Múltiples heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego presentó un sexagenario que dejó de existir cuando lo trasladaban a recibir atención médica. La víctima fue atacada en el poblado de su residencia en el municipio de Tamazula, Durango. El agente del Ministerio Público dio a conocer sobre el deceso de Lorenzo Beltrán Ortiz, quien contaba con 69 años de edad y tenía su domicilio en el poblado Santa Fe. El señor fue atacado a balazos en la localidad mencionada y como quedó con vida, sus familiares lo trasladaron a la sindicatura de Costa La, perteneciente al estado de Sinaloa, con la intención de que le brindaran atención médica, pero al recibirlo los médicos no encontraron signos vitales y lo declararon oxiso. Los galenos dieron parte a la Procuraduría de Sinaloa y ésta, a su vez, comunicó los hechos a su homóloga de Durango para llevar a cabo la investigación.